Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo en el mar y no sé qué hacer para olvidar ¡El coro! Oh, yo no sé por qué ¿Qué voy a hacer? Nene, 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 su voz es ya que madre yo no fue una mujer Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Y lo que se hace ya fue en un café Fue en un café Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café donde la abandoné Oh, yo no sé, fuerte, que voy a ser Si, fuerte, que voy a ser Si, fuerte, que voy a ser Si, fuerte, que voy a ser ¿Dónde llora mi piel? ¿Dónde la batoné? ¿Dónde la vi llorar? Y no quise escuchar Cuéntate Muchas gracias